¿Qué es la gestión de operaciones? Son todas las actividades relacionadas con la creación de bienes y servicios mediante la transformación de insumos en productos. ¿Cuál es su utilidad? La gestión de operaciones ayuda a la empresa a reducir costos de producción, minimizar insumos, aumentar la calidad del producto, tener una correcta distribución de planta de trabajo y hasta tener una adecuada planificación de la producción. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un plan de optimización de recursos y estandarización de procesos, empleando las diferentes técnicas de la gestión de operaciones para tomar decisiones en la gestión de los sistemas de producción. Además, recibirá el entrenamiento en el simulador de operaciones SIMPRO. El curso cuenta con cuatro unidades. Unidad 1. Introducción a la administración de operaciones. Gestión de operaciones y su utilidad. Bienes y servicios. Ratios de productividad. Administración de proyectos y pronósticos. En la segunda unidad veremos la administración de la calidad, pasando por el diseño de bienes y servicios, el ciclo de vida de un producto, la administración total de la calidad OTQM y por último las estrategias de localización de plantas. En la tercera unidad veremos la administración de la cadena de suministros. Para ello repasaremos la administración de plantas, los recursos humanos, la administración de la cadena de suministros o Supply Chain Management y por último inventarios. En la cuarta unidad veremos la planeación agregada, tocando temas como la gestión de mantenimiento y confiabilidad, el Just-in-Time y las operaciones esbeltas. El sistema de evaluación. Antes de iniciar el curso, ustedes darán una prueba de entrada, que va a ser prerequisito. Esta no tiene nota, pero es muy importante que la den para saber sus conocimientos previos. Luego de consolidado 1, ustedes realizarán una prueba mixta que equivale al 20% de su nota. Finalizando, el módulo 2, ustedes tendrán una nueva prueba mixta que igualmente valdrá 20%. En el siguiente consolidado, en la unidad 3, ustedes tendrán que hacer un trabajo de rúbrica que representa el 20% y por último, en el cuarto módulo, volverán a hacer otra rúbrica que equivale al 40%. Luego de haber visto todas las partes pertinentes de la gestión de operaciones, usted podrá elegir en cuál quiere especializarse, pues estas áreas son las más importantes en cualquier organización. Es por ello que quisiera preguntarle, ¿en qué área de gestión de operaciones usted quisiera especializarse o en cuál encontró mayor interés?